¡Distrito Federal, suena! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Aza para los primos de la Teresa y el sonrisa! ¡Luisito Rey! ¡Y toda la bala! ¡Que se abra la rueda! ¡Ahí te va! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡La van a verse el Guadalupe, el doctor de fe! ¡Ven, olé, olá! ¡Cumbia dorada! ¡Para bailar! ¡Cumbia dorada! ¡Para gozar! ¡Cumbia dorada! ¡Cumbia dorada! ¡Cumbia dorada! ¡Club Cartagena! ¡Aza para todos el Mario Huepa! ¡Aza para los males! ¡Raúl! ¡Luisillo! ¡Ven! ¡Dale, pareja! ¡Dale! ¡Dale! ¡Almoloya de Juárez! ¡Pancho Loco, chicos! ¡Junga! ¡Chicos Andasmas! ¡Cesci, Chobre, Pígoro! ¡Timón Oscar! ¡Cahuama! ¡Para Ana Quibre! ¡Ahí te va! ¡Ale, la, la, la! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Aza para desde Cholmulita, la bella! ¡Ya llegó! ¡El Churro! ¡Samor Vélez! ¡Inseparable, Sáber! ¡Aza para todo el mario huepa! ¡Alex, Zabul! ¡Luisillo! ¡Huele! 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 ¡Se llama la plumia de Olana, ¿verdad? ¡Aza para Mari Mora! ¡Adriana Arguínez! ¡Club! ¡Estrellas del Gigante! ¡Ahí te va! ¡Ya llegó Marcito! ¡Y sus dos nalgas! ¡Alejana! ¡Y la jazz! ¡Aza para Perdonzón de Sánchez! ¡Ahí te va! ¡Dale para acá! ¡Olé! 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 ¡Olé Lola! ¡Siempre seamos contigo! ¡Lindo de la 16! ¡Niño de Oro, Chipazofia! ¡Marcón Teseco! ¡Concho! ¡Azá para Guantan! ¡Compiadora! ¡Azá para! ¡El famosísimo! ¡Afri! ¡De nuevo en la pantalla! ¡La chica! ¡Del pelo marrón! ¡Azá para David y sus coquetos! ¡A la mena es al sabrosita! ¡La princesita Lía! ¡Ahora! ¡Callejeros! ¡Callejeros! ¡Gran familia mexicana! ¡Fama! ¡Organización Colonias! ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé Lola! ¡Un gusto! ¡Un placer! ¡Cóndor por verte a ver! ¡Azá para Angelito Ezeite y Adelito! ¡A bailar! ¡Cumbia no va la... ¡No va la... ¡A saltar! ¡Vi Tungo! ¡Este pensado! ¡Ay todos! ¡Azá para! ¡Los bitumos de la... 52 en 6! ¡Para las 11! ¡Sochica andati! ¡Dale pareja! ¡Dale! ¡Azá para! ¡Olé! 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 ¡Arriba! ¡Azaba para los niños Arcoíris! ¡Santa Isabel Cholula! ¡Granfamilia Mexicana! ¡Se abrió la rueda! ¡Pap! ¡Pap! ¡Organización Barrios Unidos! ¡Pap! ¡Ole! ¡Vámonos a la sonido! ¡Tasmania! ¡Venga, se reforma! ¡Para bailar! ¡Para bailar! ¡Para bailar! ¡Para bailar! ¡Pitumbo desde pesada el carnero! ¡El chiquito! ¡El pequeño carnerita! ¡Ahí te va! ¡Pap! 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 ¡Almoloya de Paris! Pancho Longos. ¡Ceci! ¡Chore! ¡Chore! Ya llegó López y todos los banchitos de la 13 Ahí te va Suelta la papa Para el sonido Skyrim Don Luzga Para los famosos chernos Niños sin cerebro Escatos Las calitas a la gripa Suelta la papa Ya llegaron los dos perros de Toluca ¡Séltala! ¡Séltala! Ya llegó el carbonín Orson, Pedro Toda la banda de Xer Pero quiero que todos canten conmigo De esas no ¡Ay, me gustan! ¿Qué pasó? ¡Séltala! ¡Séltala! ¡Con un poco de macharata! ¡Séltala la mano! ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! ¡Ahí! ¡No se tal olvidaron que me diseñan Fomento Silva! ¡Micheladas Vacanzi! ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! ¡No se tal olvidaron que no te mereces! ¡Te dejó llorar! Si me saludo solo es por suerte Oye, famoso Te diré que Alejandrito Dorado Zambrano Siempre te voy a llorar hasta la muerte Para Pati Zambrano Y traigo a Guzmán, la doble G Para el famoso Alejandrito Dorado Zambrano ¡No se tal olvidaron que me diseñan Fomento Silva! ¡Amplio! Tema para Jasmine y Fatty ¡Mucheladas! ¡Gracias! ¡No se tal olvidaron que me diseñan Fomento! Para el заявito ¡Vamos! 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 Llegó la doble S ¡Vamos! 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 La hermosa, bella Ahí La bandera es poderosa El canal Me gusta la pinta Es smart Wipo, la cosa Hola, la barra con famoso Hoy Es el amor Y Omar y Samuel El nuevo bequito La mar Mamis, el papito De Cote Trescala Famosos Somos como la espuma Hoy el famoso Contigo es amor El quimio y la joya El duero más en Brian Honda Pecesillo Arma, niño de agua, puma, mickey DJ Ratonero El orejas, el docino Pablo, chef Es el duro bequito Para el duero y el duero Bauer y Freddy Hasta el cielo Hoy Enfrente a la mujer dormida Famosos Venimos hacia tu cabina Para ponerle a Jaimito Ese es mi tocayo Jaimito Chavo Villanón Ay Sí Sí Garnitos de Tlaxcalencito Ganimalitos Pachos Locos Horros Fantasma Impacto Fantasmero César AMB Caballeros Negros El más poderoso Uno, dos y tres El gallinito Es amor amada Otra vez Zapanchito Sarabia Hoy contigo La parada sonidera Dice Es Charlie Poderosos matanatos Para el flaquito Danis Luna Siempre con famoso Desde el jersey Dice Borros del Paredón Sagatán Puebla Lo dice el Sly Siempre famoso Y la dicción sonidera El famoso Desde Toluca Minas perdidas Ocho y salsa Ese grossi Dice Sepan historias Por qué vivir Con qué contar Malditos cachorros De Guamacla Somos de corazón Y duros de matar Ya llegaron Hasta la muerte El duero Pez más Sembrayan Jimal Voy a ver Orejas Perra Bueno Para el Dago Y toda la banda Sí señor Mis amigos